El día de hoy varios socios del Sindicato de Choferes Profesionales de Rendillas visitaron el edificio para presentar su candidatura. La comisión la encabezó el señor Jaime Camacho Ontaneda, el señor Edgar Sánchez Pineda y más compañeros. Fueron recibidos por la señora secretaria de la institución del sindicato. Luego de dialogar por varios minutos, bajó la comisión. Ahí pudimos dialogar y conocer un poco más de la visita que realizaron la mañana de hoy. El señor Camacho Ontaneda nos brindó mayor información sobre su presencia en la mañana de hoy en el Sindicato de Choferes Profesionales de Rendillas. Esto fue lo que señaló. Nuestra lista está conformada con personas nuevas, como nuestro nuevo agente nueva al poder. Como secretario general está mi persona, como secretario de Tesoro está el ingeniero Luis Alberto Guamán y secretario de Acta y Comunicación está la señora Irma Gallardo Gallardo. Y así para las demás secretarías tenemos a Roberto Franco Jaramillo, Galo Alejandro Torres, Manuel Ruedo Laya y Mario Chérez Ávila. Gente probo, gente joven, gente nueva al poder. En donde le vamos a decir no al continuismo, no a lo mismo de siempre. Jaime, ¿qué apreciación tenían ustedes en las oficinas? ¿Qué respuestas han dado al momento? ¿Han inscrito ustedes la lista? No, lamentablemente no pudimos inscribirle porque carecen los señores del Consejo Electoral no se encuentran presentes en estos momentos aquí. O sea, no hubo hasta en quién acudir. Solo encontramos a la secretaria de nuestra institución, pero ella prácticamente no es para el caso porque son los señores del Consejo Electoral en donde quienes deben estar presentes para hacer nuestra inscripción, que es dominio público. Lo que escuchamos nosotros es que todavía no se están recetando las inscripciones. ¿Eso será el día 30? No, lo que pasa es que es una pequeña mala interpretación porque hasta el día 30 se recetan las inscripciones y el martes 10 se hizo el llamado para elecciones del sindicato de choferes. Sabemos que tienen algunas firmas de respaldo, ¿no? Sí, sí, prácticamente tenemos una gran cantidad de firmas de respaldo y así la gente dice vamos a trabajar por el bien del sindicato, vamos a brindar a la clase del volante, al socio de nuestra institución, servicios directos para ellos. O sea, satisfacciones que se les va a dar o que vamos a tener nosotros ahora en vida todos.